A solicitud de la directora administrativa de Confacor, Marta Sainz Correa, los estados financieros de la entidad serán auditados porque la caja no cuadra. El informe presentado por la dirección administrativa precisa que no hay soportes para el estado financiero del año 2020 en el que los pasivos de Confacor aparecen en una reducción asombrosa porque no se refleja el comportamiento financiero de la caja. La revisión administrativa, financiera y contable, puesta en marcha por la recién posesionada directora de Confacor, permitió identificar vacíos contables que soporten la información heredada. Las variaciones muestran que los pasivos disminuyeron en un 260%, pero no hay soportes, explicó Sainz Correa. Les decía en la presentación que los balances y la información financiera en forma absoluta no dice nada, siempre hay que compararlo con otra vigencia. Para el caso en estudio se hizo la evaluación 2020 versus 2019, encontrándose unas variaciones muy importantes tanto en los pasivos como en los activos como en las pérdidas. Eso nos llevó a hacer una consulta la super y a lo que se llegó a la conclusión de que acudiéramos a la Junta Nacional de Contadores. Con ellos hicimos una presentación y la recomendación fue que hiciéramos una auditoría y que el próximo 23 de junio, el próximo miércoles tenemos Asamblea General de Afiliados, presentáramos el informe del 2020, pero no lo sometiéramos a aprobación para efecto de que tuviéramos tiempo para hacer una auditoría y hacer las correcciones del caso. Ante esa situación, presentó ante la Superintendencia de Subsidio Familiar y su agente interventor Rafael Núñez Marín el informe y sus interrogantes para buscar soluciones. Primero elevaron consulta ante la Junta Nacional de Contadores y recomendaron la auditoría especial para establecer una realidad contable y en asamblea extraordinaria presentar el informe real y soportado.